Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Dos palabras, presidente, para adherir y acompañar las manifestaciones de la diputada que me antecedió. Y además de visualizar el problema de las 14 provincias, porque en tiempos de pandemia son tiempos de coraje y en realidad en el reconocimiento a los bomberos va junto al reconocimiento que se viene haciendo desde hace varios meses a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que en forma incansable luchan cuerpo a cuerpo con la vida suya adentro de un hospital asistiendo a alguien. En Córdoba particularmente desde el año 2013 que no nos sucedía algo similar. La cantidad de incendios, hemos perdido 65.000 hectáreas prácticamente bajo el fuego. Además de la situación propia que va a acarrear la economía en una zona turística, con lo que más se ha ensañado el fuego es con los valles turísticos y esencialmente en la ladera de la montaña. Hizo bien referencia recién la diputada Soher Zuccaría. Y quería solamente solicitar desde la Cámara, porque en realidad nuestra voz acá puede levantarse un poco más, además del reconocimiento al esfuerzo a Cocha, que es el director de Defensa Civil, a los voluntarios. Hay una tarea colectiva descomunal en Córdoba, porque hace años que se pelea con el fuego. Siempre que llega el verano ocurre prácticamente lo mismo. Nunca con estas características. Y es que pedirle, por favor, aunque a lo mejor lo está haciendo, que el Gobierno Nacional tenga presente no solo las 14 provincias, sino con un orden de prioridades, la asistencia de defensa civil, porque es absolutamente inalcanzable el esfuerzo que se hace. Entre pandemia, la situación de la economía, los efectos sobre el turismo y 65.000 hectáreas que ya están bajo fuego y que tienden a extenderse este jueves y con las temperaturas que tenemos a crecer en 10.000, 15.000 hectáreas más bajo los incendios y el daño que perjudican. Nada más, Presidente. Gracias, Diputado Mario Negri.